Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado José Luis Gioja. Sí, Presidente. Si anda esto... Ahí está. Gracias, Presidente. Quiero, en nombre de mi bloque y del partido político que represento, que es una vereda distinta dentro de la ancha democracia que queremos construir todos los argentinos y por la cual soñaba don Raúl Ricardo Alfonsín, adherir a los homenajes que hoy se están haciendo acá a un grande. No sé si es el padre de la patria democrática moderna, no sé cómo catalogarlo, pero tuve el inmenso privilegio de compartir con él una banca como senador nacional. Y ahí pude apreciar la grandeza de un hombre que dio su vida por un ideal y que hizo su vida en función de lo que pensaba y que reivindicó la política como una actividad más que noble por la cual él también dio su vida y trabajó todos los días de su vida. Yo creo que homenajear a don Raúl Ricardo Alfonsín es reivindicar con mucha fuerza la democracia. Yo diría que a él le tocó un tiempo difícil para gobernar, pero había ocupado muchos cargos antes, legislativos todos. Y en su época de gobierno tuvo indudablemente muchos problemas porque muchos creían que era una transición más y que después volverían los ciclos de golpes y gobiernos civiles débiles. Y don Raúl Ricardo supo consolidar la democracia en la Argentina y que no hubiesen más golpes de Estado en este querido país nuestro. Y me parece que eso es bueno, pero no se quedó ahí. Fue también a defender los derechos humanos. Reivindico acá el juicio a las juntas militares que él promovió y que creo que fue un orgullo para todos. Todos nos pusimos orgullosos de eso. Sentimos el mismo orgullo y se dijo acá cuando él impulsó el tratado de paz y amistad entre Argentina y Chile. Porque los que vivimos sobre la cordillera vivimos mucha angustia cuando el autoritarismo en este país en la década del 70 quería el enfrentamiento con nuestros hermanos chilenos. Cuando volvió la democracia allá y la democracia acá, surge este acuerdo que también es para reivindicar. quiero reivindicar también en este tiempo su lucha por la integración regional y en la época que gobernaba y promovido también por él, por don Raúl Ricardo Alfonsín, surgió el Mercosur y creo que también ahí tenemos que rendirle un homenaje. Creo que toda su vida no fueron rosas, fueron rosas y espinas. Rosas y espinas. Y cuando habían rosas no se la creía. Era un hombre humilde y asumía el éxito como una construcción colectiva. Cuando eran espinas, capaz que las asumía personalmente. Nunca me voy a olvidar, presidente, del accidente automovilístico en junio del 99, que ya vivíamos en democracia, que nos preocupamos todos, como siempre, andaba de campaña ahí por la Patagonia cuando tuvo un accidente que estuvo bastante mal, por suerte salió bien y siguió trabajando y haciendo lo que él quería, que era la búsqueda de los diálogos, la búsqueda de las soluciones a los problemas de los argentinos, que precisamente es la política y la política es la base de la democracia que queremos para Argentina y para todos los países del mundo. Y para terminar, quiero contar una anécdota que yo me acuerdo. Me acuerdo que en un gesto autoritario, malo, repudiable, un energúmeno que gobernaba este país, Galtieri, dijo que las urnas estaban muy bien guardadas. Y me acuerdo de don Raúl Ricardo Alfonsín que decía pásenle en el plumero porque pronto la vamos a llenar de votos. Y no dijo de votos radicales, la vamos a llenar de votos de argentinos que queremos democracia para los tiempos. Y el votar es lo más sublime que tiene la democracia. Con estas simples palabras dejo mi homenaje, nuestro homenaje a un grande de la patria, a don Raúl Ricardo Alfonsín. Gracias, señor diputado.